Bueno mis bendecidos y aquí le estoy presentando un delicioso arroz cubano, mira que delicia. Quédate en el video para que veas el paso a paso. Este es el coco para hacer el arroz. Bueno mi gente y así comencé yo a hacer mi arroz cubano con un coco limpio el cual vamos a picar en un cuadrito para licuar. Todo sale. Todo sale. Todo sale. Estamos aquí cruciendo. En este paso echamos la panela y vamos a esperar que se caramelice. Que se resuma el agua y así que esperaremos mucho cuidado que mañana. Bueno mi gente aquí tenemos 700 gramos de carne de res y 700 de cerdo. Vamos a hacerla en trocitos para luego saltearla. Vamos a hacer un adobo para las carnes. Aquí tenemos ajo, cebollí, pimentón, verde y rojo. Salsa de soja, le echamos un poco de mostaza, le ponemos un poco de sazonador, usa el de tu preferencia. Una cucharadita de pimienta, una cucharadita de comino y por último una cucharadita de cúrcuma. Mi gente se me está olvidando la sal. Una cucharadita también. Y licuamos. Y licuamos. Que licuamos. No, 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 no. Aquí tenemos dos libras de pechuga y vamos a comenzar a adobarla con la mezcla que licuamos. Dejamos reposar en la nevera por unos 10 minutos. De igual manera procedemos a adobar el cerdo y la carne de res. Llevamos en la nevera por unos 10 minutos. Bueno mi gente, es este punto que queremos. Ya como puede ver se ha reducido y vamos a esperar aquí que se seque un poquito más, que ocurra otro poquito más para luego agregar el agua que licuamos una segunda. Bueno mi gente, este es el agua de la segunda licuada del coco. Vamos a agregarse a nuestra mezcla. Y comenzamos a menear para que se disuelva la mezcla que teníamos aquí del coco con la panela. Vamos a menearlo. Bueno mi gente, en este punto le vamos a agregar una cucharada de sal. Y como pueden darse cuenta le agregué más agua porque vamos a hacer una cantidad de 3 libras de arroz. Aquí agregamos todo el arroz 3 libras. Bueno mi gente, esperamos que seque. Unos 20 minutos estamos pendientes. Bueno mi gente, aquí tenemos uva a paso, lo cual le vamos a agregar a nuestra ropa para ir adornándolo. En este punto le bajamos la llama para que no se nos vaya a quemar. Este tipo de arroz, mi gente, hay que estar mirándolos constantemente para que no se queme, porque son dulces. Bueno mi gente, lo tapamos y en unos minutos revisamos cuando ya estemos hablando. Gente, aquí estamos volteando el arroz. Vamos a... Gente, para el proceso de este arroz cubano, aquí tengo unos chorizos, son chorizos criollos. Voy a comenzar aquí pasándolos por manteca para que su carne se vaya a apretar un poco y luego poder porcionar. Vamos a sacar los chorizos a reservarlos para luego porcionarlos. Con el aceite caliente vamos a sellar nuestras carnes de cerdo y de res. Bueno mi gente, aquí les muestro como va el proceso. Una vez echamos las carnes, comenzaron a soltar su jugo, estamos dejando que se seque para que el aceite que se le echó, pues se comience a fritar y de esta forma poderla reservar. Así que, continuamos. Para adelantar el proceso, vamos a iniciar en otro caldero a echar las pechugas. Bueno gente, aquí en este caldero con aceite vamos a agregar todas las pechugas. Dos libras de pechuga. Esperaremos que suelte su jugo y con ese jugo ya mismo se cocine y con el aceite se vayan dorando. Bueno mi gente, aquí como pueden ver ya toda el agua que las carnes soltaron ya se redujeron, se secaron. Ahora mire ya, está con la propia grasita que le echamos. Vamos a esperar un ratico más para reservar. Bueno gente, seguidamente vamos a ir partiendo los chorizos para luego integrar toda la carne. Bueno mi gente, aquí tenemos los vegetales que vamos a cortar en forma de juliana, lo que le vamos a saltear. Vamos a echar un poco de sal. Gente, como pueden ver ya la verdura se ha reducido bastante. Vamos a incorporar el maíz tierno de lata. Seguimos incorporando. Luego vamos a agregar las vegetales albergues. Yo las compré y las cocine. Vamos las raticas. Hacemos lo mismo. Y le vamos a agregar salsa de soya. Un momentico más para luego incorporar las carnes. Bueno mi gente, como último paso vamos a agregar un puñado bueno de cilantro. Ahí está. Y enseguida procedemos a agregar las carnes. Y seguidamente comenzamos con las pechugas. Comenzamos el proceso de unir el arroz de coco. Aquí está el arroz de coco. Bueno mi gente, y aquí como pueden ver ya en un caldero más grande mezclamos todas las carnes con el arroz. Mire, esto está delicioso. Aquí lo tenemos a juego lento. Mi gente, listo para servir. Y este es el resultado final de una deliciosa receta arroz urbano. Mi gente, esta receta es especial. Así que déjame en los comentarios de donde me ves para enviarte un saludo. Así que muchas gracias. Que Dios me lo bendiga.